Bueno, a veces hay frases que yo les digo que nunca hay que decirlas y nos va bien, ¿no? Diciendo esa frase, por ahí podéis ir por otro lado. Y hay una que se impone en un momento de la relación que no hay que decirlas jamás. Hay cual. Y es, ¿qué somos nosotros? Tiburones. Pedís un título. ¿Qué somos nosotros al final? Nada. Ya cansada, porque ya estamos irritados, es el día de la irritación. Pero hay un momento, viste, que... Che, no, yo quiero hablar de algo, porque... No sé, no sé, la verdad. ¿Qué somos nosotros? Y esto lo hace inmediatamente al otro preguntarse, que cuando por ahí la estabas pasando bien, estabas teniendo la relación que por ahí iba camino a hacer algo. Pero hay un momento en que necesitas, cualquiera de los dos, ¿eh? No es algo inherente al género femenino. Es verdad que uno necesita saber qué tipo de relación tenés. Y por ahí el otro está como más relajado. Pero hay un momento que querés etiquetar, que querés decir, bueno, soy herida, soy tu amiga. Cuando el hombre te dice, pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué, Claudia? No le pongamos un nombre a esto. ¿Cómo te dice el hombre? No le pongamos un nombre a esto. Si estamos bien así. ¿Por qué? Hay que titular que, ay, que somos pareja, somos matrimonio, somos un tochango. Si estamos bien. ¿Por qué querés un título? Larga al pucho, lo único que te voy a pedir. Mirá, yo creo que también hay un problema. Porque, mirá, vos en un momento le decís a la otra persona, ¿qué somos nosotros? ¿Sabés qué te podría responder? Y en este momento ya no somos. Porque, no, lo que pasa es que cuando vos le preguntás al otro qué somos, han dejado de ser. En ese mismo momento que hacés la pregunta. Por eso es la irritación. Sí, es psicoanálisis total. No, 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 pero Marce, olvidate. No complica llamarlo psicoanálisis, porque sí, claro, es psicoanálisis. O es análisis o reflexión, porque yo no soy psicoanalista. Ahora, siempre que uno se esté preguntando qué es, en el momento que se pregunta, deja de ser uno, se mira a uno mismo, y como que dejas de ser. Lo que busca la mujer en ese sentido es un mimo, un cariño del otro para definir una relación en realidad. Sí, le buscas una definición. Y sobre todo cuando vos lo llevas al señor a una situación social, te presento a Carlos. Claro, lo que pasa es que, como Eduardo, que si la mujer no lo sabe o no lo siente, claramente no son nada. Exacto, en ese momento, lo que puede pensar el hombre o la mujer es, mirá, si me pregunta esto, es que al final estamos en problema. O sea, termina siendo más perjudicial la pregunta que lo que... Por eso te digo que no la hagamos nunca. El qué somos, se da solo. Y además, Marce, en algún punto, también vamos a ser francos, siempre esconde algo de reclamo, decirle al otro qué somos. Total, total. Siempre esconde reclamo. Usted se da mucho, yo tengo muchas amigas, a mí no me pasó. Digo, porque de última, también el hombre... Porque no tienen claro, casi más digo el nombre, de una conocida, dos conocidos. Y bueno, ¿están famosos? Y él es famoso, es del mundo del fútbol. Y el tipo, y yo estoy enojada con él, porque no define. Es Poggi, es Poggi famoso. No, 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 porque... Pero el tipo, hace un año que está, pero no define. Y ella quiere saber eso. Sí, sí. Se da un montón y va a decir, bueno, la verdad es que no me hagas perder más tiempo. Ustedes díganme si esta respuesta no coincide con la pregunta. Pregúntame. ¿Qué somos nosotros? ¿Vos estás enojada conmigo? Si yo contesto así... No se contesta con pregunta, nunca. Pero coincide con la pregunta, porque en el fondo, ¿qué somos nosotros? Es que estás enojada conmigo. No, no estoy enojada. Estoy enojada con la situación de que es como que vamos y venimos. No estoy enojada. Estoy enojada con la situación. Igual yo le dije a mi amiga, te ve todos los días. No pregunte. ¿Para qué preguntaste? Si te vas a buscar todos los días. Hay cosas que te definen con los hechos. ¿Para qué? Igual también le quería hacer una pregunta a todos ustedes, al equipo. ¿Qué somos nosotros?